El Evangelio de Juan El Evangelio de Juan justo antes de la última cena tiene una oración extensísima que se llama la oración sacerdotal y es una oración en la que Jesús pide por los suyos es un texto hermosísimo, extraordinario donde Jesús casi le deja un testamento a sus discípulos es donde pide por la unidad, es donde pide por el envío del Espíritu Santo es donde pide que ninguno de ellos se pierda después de lo que va a pasar es un texto hermoso esa oración de Jesús por los suyos es una oración que pudiéramos llamar una oración no solamente sacerdotal sino una oración paternal Jesús se sabe no solamente hermano mayor sino se sabe padre de sus discípulos digo esto porque el próximo tema del que la hermana trata es el de la oración paternal de un fundador como un fundador ora por su propia familia ora por su propia obra y en el momento en que usted ora por su propia familia y por su propia obra es ese momento en que usted tiene conciencia de su paternidad te reza por los suyos el padre toma en el hacia el padre en su oración una idea, una preocupación esa oración de si quieres quitarme este hijo toma una preocupación que había tenido San Ignacio hacia el final de su vida y un cierto aire de melancolía que le dio a San Ignacio pensando que el día que él se muriera qué iba a pasar con la obra qué iba a pasar con la compañía de Jesús si el Papa la iba a diluir si la iba a disolver cómo se elegiría quién sería su sucesor qué pasaría después de ahí incluso la preocupación de San Ignacio era tan genuina que unos años más tarde como ustedes saben la iglesia disolvió a la compañía de Jesús y después entonces se le permitió volver a hacer así que y el padre toma ese elemento y hace oración dice no llevo yo como San Ignacio inscrito en lo más hondo del corazón con un amor más grande que todo amor humano ese pequeño y noble reino familiar que desea asemejarse a la Trinidad ni un padre ni una madre en toda la intensidad de su noble instinto de padres pueden querer al hijo predilecto de su corazón tanto como yo quiero la familia que Dios ha convocado gustoso doy por ella la honra el cuerpo y la vida la salud la fuerza y los talentos si con esto de acuerdo con lo que ella es la sirvo mejor y si Dios así la corona con su amor y su fecundidad y ahí se plantea esa oración señor incluso si quieres quitarme si quieres quitarme a este hijo que es mi obra porque de esa manera se realiza la tuya aquí estoy estoy dispuesto hay otro texto hacia el padre que me vino a la mente en la vez pasada cuando doña Hilda dio su testimonio al final y es el siguiente no está reseñado en el capítulo pero les pido que lo piensen y que luego vayan a buscarlo hacia el padre estoy íntimamente ligado a los míos que yo y ellos nos sentimos siempre un solo ser de su santidad vivo y me sustento y aún gustoso estoy dispuesto a morir por ellos estoy tan entrañable y fielmente unido a ellos que desde dentro una voz me dice siempre en ellos repercuten tu ser y tu vida deciden tu aflicción o acrecientan tu dicha ese sentido de unidad no solo con el carisma sino un sentido de unidad absoluta también con la familia sobre todo esa expresión final en ellos repercuten en ellos repercuten tu ser y tu vida deciden tu aflicción o acrecientan tu dicha ese sentido de paternidad lleva a un correspondiente sentido de filialidad una filialidad espiritual como hijos de ese carisma como seguidores de ese carisma que al mismo tiempo debe representar pero nunca sustituir el sentido de filialidad con Dios Padre que al final es lo que el Padre nos quiere transmitir esa nueva imagen de Padre con esa nueva imagen de Hijo esa nueva imagen de Padre y esa nueva imagen de Hijo como es el carisma en quien se proyecta primero en el propio fundador que es a lo que va la hermana a explicar después más adelante porque se hace tan difícil entender esa filiación tan fuerte que existe en la familia de Schoenstack con el Padre Fundador bueno pues que si su carisma es redescubrir una nueva imagen del Padre y una nueva imagen del Hijo donde primero se tiene que proyectar esa nueva imagen de Padre es en el fundador y donde primero se tiene que proyectar esa nueva imagen de Hijo es en sus hijos espirituales por lo tanto esa relación paterno-filial que se da con el Padre es una proyección y no una sustitución es esencial de esa relación entre nosotros con el Padre Dios y eso pues a veces es difícil de entender no nos debe sorprender porque sea difícil de entender pero es fuerte en esa dirección así que el el sí cimentado en la fe a la vocación a una determinada familia espiritual es decir el que yo opte por pertenecer a una familia espiritual particular es una decisión libre y responsable de cada ser humano y tiene su origen en la dinámica del espíritu ¿cuánta gente nosotros no conocemos que va a misa y dice sale salí como entré o peor algo que dice no sentí nada es que no se trata de sentir se trata de vivir y hay gente que va de un movimiento a otro en la iglesia de un grupo a otro en la iglesia buscando algo y eso es normal el problema es cuando usted no encuentra nada en ninguno porque entonces son otras necesidades las que está buscando satisfacer no las necesidades del espíritu si estuviera buscando satisfacer la necesidad del espíritu el espíritu encontraría donde usted porque algo hay para todos pero en esa propia búsqueda anima el propio espíritu lo veíamos en el evangelio del domingo pasado Pedro eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso te lo ha revelado el padre que te lo ha dado a conocer y Jesús insiste muchas veces en eso en el evangelio nadie llega al hijo sino que el padre lo ha llamado primero dice una expresión en la teología de la iglesia el hecho de que busquemos a Dios quiere decir que nos ha buscado a nosotros primero porque nadie puede buscar a Dios por propia iniciativa entonces el espíritu suscita en nosotros esa búsqueda y ese deseo de encontrar un espacio y un lugar donde podamos vivir adecuadamente esa llamada cristiana esa llamada nuestra a la santidad propia y en esa búsqueda es también el espíritu el que va a ayudarnos a identificar donde está ese espacio particular y no es que a la iglesia le falte algo y no es que a la misa le falte algo y no es que a los sacramentos le falte algo los movimientos de la iglesia y las corrientes de espiritualidad de la iglesia no es no es porque al centro de la vida de la iglesia que son los sacramentos y particularmente la eucaristía le falte algo no, a eso no le falta nada ni a la revelación le falta nada el problema no es la revelación problema perdonen que lo diga de esta manera somos nosotros a nosotros nos falta y como a nosotros nos falta Dios viene a completar eso que nos falta abriendo esos espacios esa corriente esos carismas esos caminos de vida espiritual para que nosotros podamos utilizarlos como instrumentos que nos permitan aceptar y vivir mejor la realidad de la revelación y la realidad de la vida sacramental en la iglesia que hay gente que se puede santificar sin pertenecer a nada sí sí que hay gente para la cual ese sentido de pertenencia y de vinculación es esencial a su santificación también también y por eso la gracia opera de manera tan diversa ahora la decisión de optar por una determinada familia espiritual es una decisión de la libertad inspirada en esa acción del espíritu es él quien guía al que ha sido convocado hacia la aceptación del carisma previsto para él que alguna gente no acepte el carisma quiere decir que entonces el carisma es ineficaz no que vienen muchos y se quedan pocos esos son esos son lo que no puede provocar eso es el desánimo en seguir anunciando el carisma y en seguir actuando por el carisma y en seguir viviendo el carisma porque si por eso fuera habría que dejar de anunciar el evangelio y yo estoy seguro que ninguno de ustedes estaría dispuesto a aceptar ese final fatal eso lleva también a que no solamente haya distintas formas entre un carisma y otro lleva también a que dentro de un mismo carisma pueda haber distintos niveles de vinculación pueda haber distintos niveles de participación plantea la hermana que en la página 70 hemos avanzado empezamos en la 43 ya vamos por la 70 dice la hermana en la página 70 lo siguiente en familias estructuradas pluralmente de acuerdo a diferentes niveles de compromiso los movimientos eclesiales son un ejemplo de ello existen consecuentemente diversos grados de participación en el carisma según sea su vocación personal esa vocación personal en la que determina la forma en la que un miembro se asocia a la familia espiritual la intensidad del vínculo por la comunidad y el compromiso personal con su misión de ahí que la originalidad de esa vocación determina el grado de participación en el carisma al cual el miembro se sabe llamado por Dios y aquí hay personas que pertenecen a institutos aquí hay personas que pertenecen a federaciones aquí hay personas que pertenecen a la liga aquí hay personas que pertenecen en el movimiento de peregrinos que todos son distintos niveles de vinculación y de pertenencia de acuerdo al propio llamado vocacional a un mismo carisma a una misma experiencia y esa es una de las grandes riquezas de los movimientos en la iglesia particularmente los movimientos del siglo XX los grandes movimientos del siglo XX en la iglesia particularmente los relacionados a los laicos que permiten esos distintos niveles de integración y participación la gran novedad de los institutos seculares por ejemplo hay institutos seculares que tienen en el mismo instituto aquí hay diversidad de institutos pero hay institutos seculares que en el mismo instituto tienen sacerdotes mujeres de vida consagrada y matrimonios y pertenecen todos a un mismo instituto en la diosa de Mayagüez tenemos un instituto fundado en España que esa es su realidad en el mismo instituto hay sacerdotes mujeres de vida consagrada y matrimonios aquí atendiendo la diversidad de vida que cada uno de esos elementos conlleva el padre lo visualizó de una manera distinta y lo vio de una forma distinta con niveles de integración y de participación distintos pero todos bebiendo de la misma fuente el mismo carisma el mismo carisma ¿por qué vincularse entonces con el fundador? y llegamos al capítulo 5 ¿por qué vincularse con el fundador? fíjense que una cosa es vincularse con el carisma y otra cosa es vincularse con el fundador a mí me ha sido muy curioso cuando empezamos con estas escuelas y me había pasado antes también pero particularmente con las escuelas me ha pasado que algunas personas se me han acercado y me han dicho algo que a alguna gente le puede sonar raro pero es perfectamente entendible dice a mí me gusta Schoenstatt yo entiendo a Schoenstatt pero no entiendo al padre fundador no entiendo al padre fundador hay mucha gente mucha gente mucha gente me lo ha dicho y y me y entiendo lo que Schoenstatt dice y me gusta lo que Schoenstatt hace pero no entiendo la vinculación de Schoenstatt con el ¿por qué tanta insistencia en el padre fundador? no es mucha y ustedes no saben la cantidad de veces que yo he escuchado gente que se me acerca en ese sentido ¿por qué yo me tengo que vincular con el fundador si el camino de santificación está en el carisma? pues yo me vinculo con el carisma y el fundador pues bien gracias por haber mandado el carisma y usted allá y yo acá y seguimos caminando ¿por qué? de eso trata el capítulo 8 ¿por qué la identificación con el carisma no no puede dejar fuera una vinculación y una identificación particular con el propio fundador? dice la hermana para entrar en ese tema dice el análisis que fui haciendo hasta ahora a lo largo de estas páginas nos habrá ayudado a clarificar que vincularse con el fundador no es un tributo ciego que le rendimos a una figura mítica no es la idealización y por eso perdónenme voy a decir algo que puede que a alguien no le guste pero lo voy a decir es la verdad que nos hace líderes la propia idealización que a veces hacemos del fundador es lo que a veces lo vuelve inaccesible para que alguna gente lo entienda lo hemos lo hemos mistificado tanto que lo hemos vuelto lejano inaccesible e inentendible hermana María me ha escuchado decir esto muchas veces en el instituto y ese es un gran riesgo y es un gran peligro y es un gran peligro incluso para la propia causa sobre todo para la propia causa dicho eso perdónenme si fui muy brusco al decirlo no se trata de un tributo ciego que le rendimos a una figura mítica sino asumir la dinámica de salvación que Dios nos ofrece es un acto de fe en su carisma que es al mismo tiempo un acto de fe en que la providencia ha actuado a través de él y que Dios le ha utilizado como instrumento como un receptor primo primero de ese don un acto de fe en que si Dios quiere regalarle al mundo una respuesta a través del carisma de ese fundador es entonces en su persona en el contacto vital con ella que respondemos adecuadamente al mundo desde su carisma ¿por qué podemos nosotros participar de ese carisma fundacional que se sigue transmitiendo en la historia? ¿por qué nosotros podemos seguir progresando en ese carisma? porque nosotros también nos sentimos como la primera generación no somos la primera generación pero nos podemos sentir como la primera generación acompañado por el propio fundador motivado por el propio fundador y por eso una de las cosas que por ejemplo hacemos en el instituto a veces hemos dado en las jornadas pedagógicas que hacemos a veces la gente nos dice ah es que no han citado lo suficiente al padre hoy pero mira es que el padre no habló de todos los temas nosotros no podemos pretender que el padre haya cubierto todas las líneas temáticas pero si podemos desde lo que si dijo y en el tiempo que lo dijo y en el contexto que lo dijo poder pensar que nos diría hoy sobre esto y por qué lo podemos hacer porque nos hemos identificado con él porque nos hemos identificado con él pero como yo puedo identificarme con el carisma y entender el carisma y la relevancia del carisma si dejo fuera al que personificó ese mismo carisma claro me plantean bueno pero caemos en lo mismo que decía ahorita está formado del mismo barrio mío exactamente porque sé que lo está y veo lo que Dios ha sido capaz de obrar en él puedo yo también abrirme a la acción de Dios porque no se trata entonces solamente de imitarle en su acción sino también de tratar de acoger aquello de él que yo puedo hacer parte de mi vida precisamente precisamente en ese empezando por sentirme instrumento empezando por sentirme instrumento voy a hacer una anécdota sobre eso quizás algunos de ustedes saben que en el edificio principal de la Universidad Católica en Ponce está entronizado el cuadro de la mata en el lobby del edificio de fundadores fue una iniciativa del presidente de la Universidad y mía junto con la familia en la diocesis de Ponce de poder hacer esa entronización allí uno de los grandes líderes de la obra familiar en Chile es el pasado rector de la Universidad Católica de Chile Pedro Pablo Rosco y un día que vino a Puerto Rico le dije te quiero enseñar algo quiero que veas lo que hicimos y me lo llevo al edificio de fundadores le enseñaron el cuadro de la mata dice no saben en el lío que se han metido y yo lo miré y le dije Pedro no estamos muy claros en el lío que nos metimos lo que pasa es que quisimos recordarle a ella en el lío que nos metió y si ella nos trajo aquí y nos metió en este lío más le vale que se meta con nosotros yo llego mi estacionamiento está mirando mi oficina y yo cuando llego todas las mañanas miro desde el carro a la ventana de la oficina y el señor tú me metiste aquí resuelve resuelve y esa actitud es una actitud del padre aquí estamos me llamaste a escoger a estos muchachos y ahora te los llevas a la guerra resuelve y aquí estamos ahora y vamos para el campo de concentración señor aquí nos metiste resuelve decía yo alguien en el receso ¿cómo es que el padre puede sentirse libre en el campo de concentración? ¿cómo el padre puede sentirse libre en un ambiente que su propósito es derrotar y pisotear cualquier sentido de dignidad de persona que usted tenga y mantener el sentido de dignidad y no solamente mantenerlo hacerlo contagioso hacerlo contagioso junto a que ahí salieron los hermanos salió parte de la obra familiar allí se dio una ordenación sacerdotal ¿por qué? señor tú no metiste en esto te toca y una confianza extrema en que ella tomará perfecto cuidado entonces si eso es parte del carisma esa actitud del fundador tiene que ser la propia actitud de sus hijos no se puede vivir el carisma al margen de esa actitud pero para poder tener esa actitud hay que vincularse con el fundador hay que aceptar esa realidad con de nuevo con lo que decíamos ahorita con sus aciertos y sus desaciertos con sus cosas buenas con sus cosas no tan buenas porque es ahí donde obró la gracia entonces si yo acepto que es el instrumento por el cual Dios me ha regalado este carisma como es que yo puedo aceptar el carisma y no a quien me lo da y no a aquel que sirvió de instrumento para que Dios lo hiciera posible entonces la hermana nos da unas claves de como movernos en esa dirección dice en primer lugar hay que reconocer su posición como padre de la familia como instrumento como aquel a través del cual el espíritu suscita esta experiencia de vida en la iglesia segundo como una fuente de identidad comunitaria ¿por qué nosotros podemos llamarnos familia? porque tenemos el mismo padre un mismo padre espiritual de cuyo carisma participamos obviamente una familia que también tiene madre y al final ese padre que es para nosotros un reflejo de lo que quiere ser la propia paternidad divina ¿por qué la iglesia se ve a sí mismo como familia? ¿por qué porque uno de los primeros problemas de la iglesia fue la maternidad divina de María? porque no se podía hablar de la familia de los hijos de Dios sin una madre bueno uno de los grandes elementos de la discusión teológica moderna es el lado femenino de Dios porque en el antiguo testamento está lleno de expresiones donde para diferenciar las características del padre que es el que da orden es el que mantiene el orden y el que castiga cuando es necesario para reflejar el lado misericordioso de Dios la expresión que se usa siempre son expresiones de maternidad como una madre vela por sus hijos como siempre va tendiendo hacia el hacia el otro elemento así que esa identidad comunitaria entra en nosotros a través de esa clave de mirar como un elemento de 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 dónde surge él cita la hermana cita un texto donde se explica esto sobre Don Bosco en relación a los salesianos y dice para ilustrar ese planteamiento dice la incomparable e intransperible persona de Don Bosco es aún hoy el elemento más determinante de la espiritualidad salesiana así como por ejemplo el movimiento franciscano no podría existir sin referencia a la persona de Francisco de Asís sería imposible que un movimiento salesiano pudiese desarrollarse en el cual Don Bosco fuese solo una figura simbólica que se utilizara como cartel para los propios intereses no se trata de una figura simbólica traída se trata de la expresión misma de lo que somos de lo que nos da nuestro sello de identidad que viene también a ser el centro vital de una familia diversificada decíamos hace un momento que el movimiento existe una pluralidad de maneras de vivir la propia vocación de maneras de integrarse y de vivir la propia llamada que nos unifica el carisma y el fundador es el centro vital a donde volvemos por qué existe el presidio general porque es donde todos se encuentran en torno a qué al mens fundatoris María Luisa cuántas veces mencionan ustedes el mens fundatoris cada vez que ustedes esa expresión cada vez que se reúnen porque eso es de lo que se trata todos estamos aquí en torno a una misma experiencia y un mismo centro vital lo que el padre fundador nos quiso transmitir como familia a pesar de la pluralidad y de la diversidad en el propio movimiento Mike sí y no sí y no porque Mike me pregunta por el ideal personal que nosotros tenemos nuestro propio carisma pero cada uno tiene su ideal personal que es lo mismo no, no es lo mismo no es lo mismo porque el ideal por eso es personal pero el carisma es el mismo carisma para todos lo que el ideal personal lo que lleva es a la identificación de la propia vocación ¿a qué me está llamando? Dios a mí y el carisma de la familia es lo que me permite entonces llegar a alcanzar ese ideal personal ¿cómo yo llego a ese ideal personal? pues llego viviendo desde la alianza esa nueva imagen del padre esa nueva imagen del hijo y esa nueva imagen de la comunidad que es donde se concreta el ideal personal al que Dios me ha llamado ¿ok? así que el ideal personal es la vocación propia ¿qué pasa? yo descubro mi vocación propia y descubro en Schoenstatt en el carisma de Schoenstatt la manera de yo poder alcanzar ese ideal personal y mi nivel de integración y mi nivel de participación refleja cuanto yo necesito de ese carisma para poder alcanzar y vivir mi ideal personal ¿ok? así que y ahí es donde entra esa relación de corriente de vida ¿ok? gracias a ti por la pregunta así que pasa a ser pasa a ser ese elemento de lo que dice Pablo sobre el cuerpo místico de Cristo dice cada uno de nosotros es una parte distinta pero todos somos miembros de un solo cuerpo y ese cuerpo tiene una sola cabeza y esa cabeza es Cristo pero eso uno lo puede transferir a las partes del cuerpo aquí hay médicos y hay gente de ciencia quizá me van a entender la analogía el cuerpo es uno solo y tiene su cabeza pero el cuerpo está compuesto de sistemas ¿verdad que sí? y cada sistema tiene un órgano principal pensemos en el movimiento como uno de esos sistemas pensemos por un momento que el movimiento es el sistema circulatorio y tiene venas y tiene capilares y tiene arterias pero tiene un órgano principal se llama el corazón entonces nosotros somos el sistema no somos el cuerpo somos el sistema circulatorio y cada una de las federaciones y de los institutos y de las ligas es una parte de ese sistema pero ¿por qué ese sistema funciona? porque tiene un órgano principal tiene un corazón que le bombea pues ese es el fundador claro y circula la misma sangre que es el carisma y por todo circula la misma sangre que es el carisma bombeada desde el fundador y ahora es ese sistema funciona sin el cuerpo funciona al margen del cuerpo no tiene que estar insertado en el cuerpo porque si el cerebro no le dice al corazón bombea el día que esa comunicación deja de funcionar se apaga ¿verdad? ¿verdad que es así? por lo menos los de ciencia me están diciendo así también todavía no han dicho nada pero no sea malo pues entonces pues exactamente lo mismo pasa en la iglesia cada movimiento cada orden cada congregación cada espacio dentro de la iglesia es un sistema que facilita las funciones del cuerpo como un todo a la cabeza de Cristo y en cada una de ellas un órgano principal que es el que le da identidad y le permite su funcionamiento pues miremoslo desde esa analogía según Cristo es para el todo de la iglesia cabeza para todo lo que nace del carisma en ese orden más pequeño está el fundamental que le bombea y que hace que ese carisma llegue a todas esas experiencias caso de Johnson plantea entonces una situación particular la hermana lo trae desde esa idea de la vinculación profética con el fundador dice la hermana probablemente al leer esta página surge espontáneamente la pregunta ¿es este el fundamento en el cual se basa nuestra explícita adhesión al fundador de Johnson y la hermana dice sí y no como le digo a mi estudiante mire si usted quiere asegurarse que su contestación empieza bien la primera palabra es depende porque al final de cuentas todo está en el detalle depende dice el hermano ciertamente teológicamente en virtud del carisma como sociológicamente por la diversificación de la obra encontramos aquí en esta imagen de la centralidad de la figura vital el rol central que le otorgamos a la persona del fundador una realidad que compartimos con muchas otras comunidades de la iglesia eso no lo hace distinto en todas las otras comunidades de la iglesia esa es su realidad pero sin embargo todos sentimos y percibimos que nosotros hay un plus hay algo más en diversos contextos y con matices de contenido nuestro modo de referirnos a nuestro padre y fundador suele tener una nota distintiva y común a lo largo y a lo ancho de las culturas y de los anillos de crecimiento que presenta la obra hablamos de nuestro padre no solo con admiración y cariño además promovemos expresa y conscientemente la relación con él una vinculación de carácter filial como la de los hijos a su padre espiritual en el marco de la alianza de amor nuestro modo y camino concreto de crecimiento en la intimidad con Dios y compromiso cristiano de la propia vida los chonstatianos incluimos con obviedad el desarrollo hacia un compromiso explícito con nuestro fundador aspiramos a identificarnos con él a una inserción en su vida y en su actuar como fruto de un crecimiento en la alianza ¿por qué? la respuesta es sencilla dice la hermana esta centralidad es una expresión de nuestro carisma esta centralidad es una expresión de nuestro carisma más piénsalo en los tres contactos que son esa expresión del carisma está todo ahí recogido ¿por qué? porque estamos convencidos del rol profético del padre y el rol profético nunca es un rol de un momento el rol profético siempre tiene relevancia el rol profético trasciende el tiempo por eso es profético y es profético parte por lo que yo mencionaba ahorita porque el padre viene a atender una realidad del tiempo actual que se vislumbra como una realidad permanente como una realidad permanente porque no solamente se trata del pensar mecanicista el pensar mecanicista tiene su origen en un problema todavía mayor y es una crisis antropológica una crisis de la definición del ser humano y esa crisis en la definición del ser humano es lo que produce el pensar mecanicista y por eso es que ante esa crisis antropológica el padre la refiere desde figuras antropológicas padre hijo comunidad padre hijo comunidad déjenme darle unas claves porque el capítulo ya termina ahí los próximos explicando eso pero déjenme darle unas claves de esa crisis antropológica de por donde va esa crisis antropológica en materia jurídica hay dos cosas que son en este momento desde la perspectiva legal hay dos cosas en este momento que son los matices principales de esa crisis antropológica aborto e identidad de género aborto e identidad de género son los dos focos principales de como esa crisis antropológica está afectando el derecho en este momento hay otra pero le hemos más o menos controlado que es el tema de los derechos de los animales y por cierto en una respuesta antropológica adecuada los animales no tienen derechos nosotros tenemos obligaciones con ellos pero no es lo mismo no es lo mismo que yo tenga obligaciones y responsabilidades con algo a que ese algo tenga derechos porque tan pronto yo digo que tiene derechos y le estoy reconociendo como sujeto y no son sujetos y no es una cuestión de semántica no es una cuestión de lenguaje no lo es no lo es no lo es pero la tecnología nos está produciendo otras crisis antropológicas y nos va a traer otra crisis antropológica hace un mes Facebook tuvo que detener su proyecto de inteligencia artificial ¿por qué? porque había llegado un punto donde la propia inteligencia donde la inteligencia artificial había empezado a desarrollar su propio lenguaje tan pronto comienza a desarrollar su propio lenguaje ¿quién la controla? me parece que se nos olvidó Babel se nos olvidó Babel tuvieron que detener el proyecto se le salió a la mano sí pero no porque eso no nos ha privado de otros problemas por ejemplo ya hay máquinas que tienen self-awareness es decir pueden pueden ajustarse a su espacio y a su entorno y a cambios ambientales a su alrededor lo que quiere decir que no no es que tengan conciencia es que pueden procesar y percibir y ajustar tecnológicamente por algoritmos a eso me decía en verano un profesor de derecho canadiense si yo le puedo asumamos que yo tengo un robot con esas capacidades que los hay en Japón y ya hay asistentes de limpieza y hay recepcionistas en hoteles y que son robots con este concepto de self-awareness y están programados para reaccionar a que cuando yo llego al counter les dé una respuesta distinta a la que le dio al anterior supongamos que yo puedo quitarle la cabeza a ese robot sin que deje de funcionar y lo encierro en una gaveta oscura es capaz de generar percepción de espacios es tortura no hay respuesta tiene que pensarla si eventualmente como vamos sustituye la tecnología el empleo como se va a hacer la redistribución de riqueza que se hace en este momento por el salario si no hay trabajo como se pagan salarios si no se pagan salarios como se consume llevará la propia tecnología a la imposición de un sistema de distribución socialista entonces el capitalismo se convirtió a sí mismo no estoy hablando de supuestos que no se están dando estoy hablando de realidades concretas que se están dando hoy esos son serios problemas antropológicos ustedes han visto noticias en esta semana de reducción de crédito en programas universitarios todos vivimos de la misma tentación muchos de ellos quieren graduarse más rápido hay que hacer más costo efectivo en los programas por lo tanto hay que quitar créditos pero usted no quita los créditos de especialidad que usted quita la socio-humanística entonces ¿qué tenemos? tecnócratas racionalistas mecanicistas eso es lo que estamos produciendo pues si ese es el paradigma el padre tiene mucho que decir hoy más que lo que tuvo que decir en su tiempo si ese es el paradigma recuperar las vinculaciones antropológicas de paternidad filialidad y comunidad son más importantes hoy que nunca y si eso no va a estar en los espacios formales lo tenemos que recuperar desde el otro espacio formal que es el de la iglesia y si Johnson no está para hablarle a la iglesia de estos tiempos sobre estos temas y hacer presente toda la reflexión del padre fundador sobre esos temas hoy ¿quién lo va a hacer? ¿quién lo va a hacer? y si estamos convencidos de que ese es el carisma entonces tenemos que estar convencidos de la centralidad de la figura del padre para el tiempo moderno y eso no se logra solamente con la vinculación al carisma se necesita también la vinculación con su persona porque esto no se puede hablar desde la reflexión de nuestra vida personal solamente tiene que hablarse desde esa reflexión profunda que yo de ustedes que hayan leído con detenimiento no lo que se ha escrito sobre el padre pero les sugiero que vayan a los textos escritos por el padre y van a ver que el padre es un gran sociólogo es sobre todo un gran pedagogo en algunos sentidos es un excelente economista es de maestra es un extraordinario teólogo pero sobre todo es un gran realista no un realista pesimista porque no se puede ser buen cristiano desde el pesimismo el cristianismo es una religión de esperanza no hay nada más contradictorio con cristiano pesimista nosotros somos una religión de la esperanza una religión que se fundamenta en la resurrección de un muerto y después de la resurrección de un muerto no hay espacio para el pesimismo de nadie pero eso no quiere decir que no seamos realistas pero es a esa realidad a la que hay que anunciarle esa realidad es a la que hay que asumir ese rol profético de denuncia y anuncio con un modelo muy claro de quien supo recibir el anuncio convertirlo en vida y desde esa vida ser discípula auténtica de ese mensaje de esperanza que es la Santísima Virgen María si no es desde ahí esto pierde todo el sentido pierde todo el sentido por eso que el Padre es Padre decía Padre Obispo Rubén el otro día en la misa de inicio del curso de la universidad no olvidemos de donde viene la palabra corregir corregis regir el corazón ¿cuál es la primera función de los padres en la educación de los hijos? corregir regir el corazón transformar el corazón cambiar el corazón llevar el corazón mover el corazón por eso el Padre es Padre fue el primero que nos mueve el corazón y nos mueve el corazón a mirar hacia María como modelo de educadora y de autoeducada para que nosotros desde ahí podamos experimentar esa nueva imagen del Padre y podamos asumir nuestra nueva imagen de hijos y como hijos nuevos constructores de una nueva comunidad y sobre eso nos hablará la hermana en los capítulos que restan del libro los cuales les invito encarecidamente a leer antes de que ella venga a contarnos de que se trata muchas gracias nos quedó un ratito preguntas comentarios traumas circunstancias ¿no? ¿dónde está la obra para que tú me la grabas hermana solo una observación de mi parte que tal vez quisiera fuera también expresión de lo que lo que yo he experimentado hoy después de esta exposición primero un agradecimiento grandísimo a Dios Padre a la Santísima Virgen por el regalo inmenso que nos han hecho en ese carisma de Schoenstatt segundo una gran una gran profesión de humildad ante haber sido escogidos para participar en esta obra de Dios y tercero un agradecimiento sobre todo a esas segundas y terceras generaciones que nos pueden ampliar a nosotros y llevar a ver como un poco más de amplitud y de profundidad de anchura y de longitud todo lo que significa ese carisma del Padre Fundador y no me refiero solamente a a la hermana Elizabeth quien escribe su tesis a personas como José que pueden hacer de ese libro algo tan práctico para nosotros poder en nuestra forma más sencilla quizás ver eso que por nosotros mismos se nos hace difícil articular de la manera que lo ha hecho de mi parte un agradecimiento grande a José porque la crisis antropológica que él nos describe como él la describe con los ejemplos que nos da sobrepasa la capacidad que muchos de nosotros tenemos de tener ese amplio espectro del momento de la historia que nos ha tocado vivir y los retos inimaginables que muchos de nosotros no nos podemos ni siquiera plantear ante eso que él nos habla de los retos tecnológicos que para nosotros muchas veces se convierten en cuando no nos prende la computadora y detrás de eso se esconde toda toda una nueva forma de pensar decidir actuar y en último término de amar o no amar porque porque nos están describiendo unas situaciones que de ninguna manera anteriormente se nos habían propuesto ni pensarlas cuál es nuestra relación a un robot que tiene self-awareness y si no tiene derechos pero si nosotros tenemos obligaciones hacia ellos entonces hacia dónde vamos en nuestra forma de humanizarnos o deshumanizarnos porque es lo que está en el fondo de toda esta visión que proféticamente nuestro padre tuvo y este planteamiento que desde Johnstall nos propone a nosotros como miembros de una familia que por medio de una alianza y de una red de vinculaciones con una cabeza con un cuerpo con unos sistemas que nos permiten a nosotros ser efectivos o no ser efectivos si tiene preguntas diríjasela a Josian lo mío fue una observación pero sí por favor y Josian quizás sea bueno venir al micrófono porque criando hijos 6, 8 y 10 no crean que tomaremos 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 notas Ariel eso suena que conste que conste que yo también soy de los análogos digitales pero pero o sea son temas son temas que evidentemente preocupan nosotros estuvimos en los días de formación de la universidad en estos días a un sacerdote que es neurocientífico neurobiólogo y tuvimos a un físico y las preocupaciones que nos estaban manifestando y nos decían por ejemplo es posible que en 25 años la muerte no sea un problema ¿cuáles son las consecuencias de eso? que es posible que en 25 años la muerte no sea un problema entonces es pero hoy Forbes hoy salía no fue Forbes salía una la vez esta mañana una tecnología nueva que dice que los strokes sean un problema del pasado la salió esta mañana o sea hay unos avances en la medicina y en la ciencia moderna que va de la misma mano de lo que está pasando en otras áreas de la tecnología pensémoslo de la siguiente manera si la muerte deja de ser un problema ¿qué sentido tiene la resurrección? no hablemos podemos pasar por lo chiquito ¿verdad? pero podemos podemos irnos al otro extremo del camino pero hay unas realidades no quiero hablar de lo que puede ser quiero hablar de las realidades tecnóicas que tenemos hoy en día esto de los robots self-aware es una realidad de hoy en día hay montones de sitios donde usted llega no aquí pero los hay en Asia sobre todo en Japón usted llega ya no lo atiende una persona le toma su orden lo recibe lo atiende es un robot y no hablemos ni siquiera de los sistemas mecanizados telefónicos son grabaciones con opciones programadas pero que una máquina está ahí y es capaz de reaccionar de manera distinta de actuar de manera distinta en función de lo que le está diciendo el otro que de nuevo todo eso es programación pero que pasa cuando desarrolla su propio lenguaje por lo que le acaba de pasar a la investigación de Facebook o sea es de verdad que hay unas preocupaciones serias ahí y te agradezco la recomendación Marisa es algo que tenemos que mirar si y voy medio donde conmigo yo le sugiero sobre ese tema que vayan a desafío social la jornada para maestros que el padre dio en 1930 porque desafío social aunque trata mucho del tema económico los últimos cuatro días de esa jornada son alentando a los maestros sobre los peligros del nacionalsocialismo y de los peligros de que ese nacionalsocialismo irradie y se meta dentro de la escala de valores y de la formación de los niños y los adolescentes que es el riesgo en este momento en Estados Unidos con el repuntar del o sea fue algo que el padre es de esas áreas en las que no tengo que pensar que el padre diría porque el padre habló muchísimo sobre el nacionalsocialismo en los orígenes del nazismo y del desarrollo del partido nazi de la ideología nazi y de las consecuencias de la revolución bolchevique y mucho de eso está en desafío social en la jornada pedagógica que se publicó luego bajo el título de desafío social ese es el gran desafío que el padre identifica en esa jornada el 30 y es una de las más referenciadas de las jornadas pedagógicas publicadas por el padre era una jornada para maestras que él celebró en ese año y les advierte porque estaban metiendo la ideología pasó como la ideología de género entró por una reforma en el currículo de las escuelas y por forzar en las escuelas el tema del nacionalsocialismo o sea por eso es que podemos hablar de las claves de cómo enfrentar el tema de la ideología de género en las escuelas porque son las mismas claves de lo que ocurrió cuando se metió el nacionalsocialismo en los currículos de las escuelas en Alemania así que empezó por ahí por una reforma escolar para tratar de imponer la ideología nacionalsocialista así que hay hay unas claves significativas sobre eso yo creo que había no sé si que hay copias de desafío social pero y si no está digitalizado está digitalizado desafío social lo pueden encontrar por internet completo Mike quería contarnos una anécdota de la paternidad del padre buen día qué bonito porque la experiencia que les voy a hablar a ustedes que yo tuve con el fundador la portada del libro es este retrato que tenemos detrás donde está el padre muchos me preguntan Mike tú no estás en todos esos retratos y yo le digo yo estoy ahí ¿me esperen cuál? el que está aquí fue el para el 8 de julio de 1965 que nosotros estábamos acostumbrados a viajar 23 y 24 horas desde Nueva York en las guaguas estas de la Greenham y a Mike se le ocurrió había una oferta de estudiante y yo era un obrero de allá no era un estudiante de nada pero cogí la oferta por 53 dólares me llevaron en avión a Milwaukee y me trajeron a Nueva York y eso tuvo un escándalo en la familia en la pequeña familia de Nueva York tú eres millonario la guagua costaba lo mismo 53 dólares ida y vuelta y eran 48 horas pues yo llego como alrededor de las 2 y media de la tarde me fueron a recoger al aeropuerto y llego a casa de las hermanas y la hermana que está en la casa dice el padre está en el santuario y yo solté el equipaje y me fui a pies para el santuario que es cerca cuando llego está casi lleno el santuario pero hay un hueco en uno de los bancos y Don Mike se puso en ese huequito y que pasa me duró poco el asunto del padre porque él estaba terminando pero miren la gracia y la la demostración de la paternidad del padre nace en el preacta de fundación si nosotros lo buscamos lo analizamos y lo vivimos allí está la paternidad de él cuando el padre se vira del altar y va camino hacia afuera se detiene donde está Don Mike y se me para al frente como si yo me hubiese comunicado con él para decirle que yo iba a estar allí en Milwaukee a esa hora me saluda me dice ¿tuviste un buen viaje? eso es padre que él sabía que yo iba camino hacia él y nos encontramos dentro del santuario estás cansado me imagino que debes de estar cansado que bueno regresa a casa de las hermanas y yo me comunicaré con ellas para que te hagan cosas que a ti te gusten Dios mío ¿te quieres sentir más hijo? pues esas fueron sus expresiones sencillas porque ya él conocía quería y había aceptado a nuestra familia obrera de Brooklyn y por eso también nos obsequió el no regresar a Alemania sin parar en Nueva York para despedirse de nosotros miren que sencillo es de padre por eso los invito a ustedes cuando yo grito que viva el padre es el reflejo de Dios padre en la figura de nuestro fundador que viva el padre que viva esa es una primera generación Josian ha hecho un trabajo extraordinario y don Mike le puso el frosting al bizcocho gracias muchas josian también ha mencionado que en noviembre culminaremos las escuelas con una tercera y última escuela por la misma hermana Elizabeth que viene a a estar en la jornada de dirigentes esa jornada de dirigentes se cambió de septiembre a noviembre porque es la fecha en que ella puede estar con nosotros y va a ser el primer fin de semana del primero perdón del tercer del tres al cinco de noviembre ella va a estar con nosotros ella llega el 31 de octubre tarde y el miércoles primero de noviembre pues se queda en San Juan y va a tener una primera un primer encuentro con la familia que se reúne en Oasis aunque todos están invitados con el tema ¿Quién es el padre fundador para nosotros hoy? al otro día jueves nos tratamos acá y acá va a dar la misma charla para la familia de esta área y todo que guste y esté invitado aquí en el santuario siempre la misa primero a las siete de la noche y la charla después pero enseguida después de ese jueves dos el día tres comienza comienza la jornada vamos a hacer una excepción para que el sábado se abra la jornada a toda la familia de Schoenstatt de Puerto Rico y venga a escucharla a ella porque esa es la tercera escuela los dirigentes los dirigentes nos reunimos desde el viernes como siempre y tenemos con ella la introducción el sábado se abre la escuela para toda la familia de Schoenstatt de Puerto Rico y tenemos desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde las charlas con ella donde va a elaborar esos últimos capítulos del libro y el domingo de nuevo solamente los dirigentes nos quedamos para entonces escoger el nuevo lema del año por lo que entonces el nuevo lema para el año que viene 2018 que es el año del padre Gentili se proclamará en noviembre con las celebraciones individuales que se hacen de la alianza de amor ¿por qué entonces me prefiero a ese día? porque a pesar de que esa es la última y la conclusión de las escuelas este septiembre septiembre 15 septiembre 15 la familia internacional de Schoenstatt va a escuchar la proclamación del año padre José Gentili primero porque hemos hablado ya suficientemente de la importancia del momento que estamos viviendo segundo porque queremos prepararnos para celebrar con júbilo los 50 años de la muerte del padre como una sola familia el regalo se lo hemos planteado las escuelas lo confirman la forma más sucinta de uno resumir cuál es el carisma del padre Gentili es la nueva imagen del padre hijo y comunidad el corp unipatria la expresión de haber podido realizar eso con una experiencia personal y vital como miembro de Schoenstatt corp unipatria ese es el regalo que la familia internacional le quiere hacer al padre Kentenich en su 50 aniversario de muerte porque es lo decisivo para que las futuras generaciones puedan recibir el carisma original del padre fundador por lo tanto este 15 de septiembre tanto aquí como en Oasis y en Juana Díaz vamos a estar proclamando el inicio de ese año del padre Kentenich tenemos un programa que van a recibir por medio de una carta a los dirigentes para que se lo hagan hacer saber a todos los miembros de la familia cuando le enviamos las cartas a los dirigentes siempre el deseo es que lo compartan con los grupos porque lo que sí necesitamos y queremos es que no haya un hijo del padre Kentenich en Puerto Rico del padre fundador que no venga a dar testimonio de su carisma y de cómo vive ese carisma por medio de su alianza de Amor en Johnstone así que el 15 de septiembre comenzamos un año de júbilo con toda la familia internacional y tendremos esos lugares la carta que van a recibir les va a proponer también una una preparación espiritual hemos recibido de Alemania ya está traducido en todos los idiomas una oración para el año jubilar van a recibir la oración queremos hacerla como a modo de novena y además aquellos de ustedes que no puedan por ser tarde en la noche ir al santuario de la solidaridad al de el cenáculo de la inmaculada madre del redentor o el santuario hogar oasis de autor y paz a las 7 de la noche para comenzar el jubileo sencillamente ese día toda la familia lo que le estamos pidiendo es que sea entorno al altar que profesemos y renovemos nuestra alianza donde usted va a su parroquia y en la misa en esa misa renovamos nuestra alianza de amor y comenzamos ese año jubilar la santa misa debe ser el signo de que estamos renovando no solamente una alianza con la madre en Schoenstatt estamos renovando que somos parte de una iglesia donde nace un movimiento para nuestros tiempos que nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser testigos de que Dios sigue siendo el gestor el antífice el rey y el vencedor de la historia y nosotros queremos decir que sí y agradecer por el padre Kentenich que nos ha regalado esta forma de entender esta misión que tenemos como familia dentro de la iglesia entonces en octubre que no va a haber escuela tenemos otra gran invitación y celebración a nivel nacional queremos hacer un homenaje como familia nacional a aquel que en Puerto Rico fue uno de los instrumentos que nos que nos ayudó a entender el carisma del padre que es el padre Guillermo no hemos tenido la oportunidad como familia nacional de agradecer por ese instrumento y por su vida por su esfuerzo después de su muerte supimos algo que es bueno lo pudimos haber deducido por su vida pero nunca lo habíamos puesto en palabras hasta que después de su muerte nos enteramos de su carisma personal de su ideal personal de la consigna que el padre fundador le dio llevar a la madre tres veces admirable de Schoenstein a todas las partes del mundo llevarla llevarla a los confines del mundo y su mundo fue Puerto Rico en gran medida su 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 real y la consigna que el padre fundador le dio a él como como hino espiritual él la vivió aquí y nos la regaló por lo tanto el día 15 de octubre tercer domingo ese día queremos como familia nacional tener un gran encuentro para hacer ese homenaje y ese agradecimiento al padre Guillermo lo esperamos a todos ojalá y vinieran en Guagua como hacíamos antes ojalá y de Tuave de Barranquita ya ya están aunque ustedes no lo crean se están preparando los trovadores de Barranquita y van a entrar como hacían cuando venían a celebrar al padre Guillermo su cumpleaños y tienen un pie forzado llevar llevar a la madre hasta los dos o sea queremos hacerle él que ahora lo puede ver todo desde el cielo que él vea la madre peregrina entrando que vea toda su familia de Puerto Rico entrando y que vea que nos mueve nos mueve el hecho de que hemos adquirido a través de él una riqueza espiritual que solo con nuestra presencia aquí ese día podemos atestiguar lo que él ha significado significa y significará para nosotros entonces todo el mundo enviado desde aquí para que vayan a sus pueblos y a sus lugares para que promuevan ese encuentro como familia y el día 15 de octubre y creo que los que vamos a esforzar nos están esperando ya arriba pero no podemos no podemos no podemos no podemos no podemos Gracias.